¡Suscríbete al canal! Te prometo anarquía de Julio Hernández Cordón La película se distingue por una muy segura puesta en escena Por un muy seguro uso de la cámara Y alcanza momentos de lirismo en el desarrollo de las acciones Te prometo anarquía es una historia de amor Y se trata de dos chicos que son patinetos Y se dedican a vender sangre de manera clandestina Y resulta que los contactan unos criminales Que se presume que son narcotraficantes Y es la historia de estos dos chicos Que se concentran en conseguir 50 donadores Y después hay un desenlace muy trágico Y es la búsqueda de estas 50 personas Es una película que está como inspirada de cierta manera en el cine negro O intenté hacer algo de cine negro a mi manera Y siempre las películas de cine negro A veces lo más potente es la historia de amor que hay entre los dos protagonistas Y traté de como inspirarme en ese sentido Desde hace muchos años quería hacer una película de amor Y el mundo de la mujer me parece bastante complejo para mí Entonces en un momento dije Creo que es mucho más fácil poder retratar el cómo se enamoran los hombres Porque lo conozco, lo he vivido Y también por otro lado creo que el mundo del skate o de la patineta Es sumamente muy masculino Entonces hacerlo por otro lado Que sean dos chicos hombres que se aman Que no está dentro de los cánones supuestamente Me gusta trabajar mucho con actores no profesionales Y cada vez me siento mucho más suelto En cómo dirigirlos Qué les puedo exigir y qué no me pueden dar Y todo fue en realidad por Facebook Y fue que será hace como tres años, cuatro años Que empezó Julio con todo esto Una conocida, de un conocido, de un amigo Me dijo que estaban buscando a un chico que patinara Que no tuviera pedos con besar a otro chico Y que no era tan importante que supiera actuar o no Pero si sabía actuar estaba, o sea no había problema Y pues fue así Facebook tal cual La manera que se rasgaron ellos para asumir a los personajes La película no se hubiera podido contar Los chicos son heterosexuales O sea no son actores Y se comportaron de una manera tan profesional Que también a mí me asustó Porque dije bueno, si están tan comprometidos Yo me tengo que comprometer al doble Y cuidarlos Los chicos que salen, los personajes Pues están completamente desarraigados Por ejemplo de un contexto político del país Están como completamente desarraigados O nunca irían como con la autoridad Al final no solo buscan la justicia por sus propias manos Sino la libertad y lograr las cosas ellos Unos jóvenes que lo único que les gusta es patinar La película puede ser interesante porque le está dando voz a los que no tienen Yo sí estaba muy a la expectativa Quería ver el público y la reacción Qué reacción iba a tener Y lo que vi es que les encantó Para mí era muy importante la reacción Y me gustó mucho como que hubo un aplauso O sea siempre ver que a la gente le gusta Es como de lo más importante O sea es chido No pensé que fuera Que fuera a tener este recibimiento en Morelia Así la película O sea me quedé así de wow Todavía estoy así de Ah que estaba bien padre con el micrófono No sé lo que pasa de alguna forma No todavía Te prometo anarquía De Julio Hernández Cordón Fue distinguido con el premio Guerrero Que otorgan los miembros de la prensa especializada en cine Recibió también una mención especial por parte del jurado del festival Solo agradecer a los periodistas el cariño que le dieron a la película Muchas gracias Gracias Aplausos Gracias.